Un gaso, men Y que le de poquito pa' acá, ay caramba Un gaso, men Dijeron que quitaras la piedra Ahí, ahí No, es que es la grandota Pa' acá No vi bien, dale otra vez Se cayó la cámara, güey Se cayó la cámara, güey Se cayó la cámara 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 Se cayó la cámara